Desde pequeña no vivíamos en las mejores condiciones. No teníamos una casa grande. Y éramos nada más mi mamá y yo contra el mundo. Hasta que un día todo empeoró. ¡Yo abro, yo abro! Hola señor tigre, ¿cómo está? Hola, señor tigre, yo soy el señor del DIF. Del DIF, del DIF, del DIF, del DIF. ¿Qué? Bueno, ¿y a quién vienes a buscar? No es obvio. ¿Cuántos años tienes? Once. ¿Y tu mamá o papá? Pues mi mamá tiene cuarenta y ocho. Pues te vengo a buscar a ti. Ya veo que tu casa no es la mejor del mundo. Y que solamente vive tu mamá, está en las peores condiciones, te debemos de llevar. ¿Qué? No me pueden llevar. Encima que no tengo tías, tíos, abuelos, no tengo nada con quien quedarme. Pues te vienes con nosotros, ¿por qué no vas a vivir en estas condiciones? Ay, ¿por qué tanto alboroto? Hola, señor. Hola, señora. Bueno, nos venimos a llevar al niño. ¿Qué? ¿Cómo lo escucha? Nos vamos a llevar al niño. No puede hacer esto, señor. Él no tiene familia con quien estar. Por eso, nos lo vamos a llevar. ¿Qué? No, no se puede llevar a mi niño. No se lo lleve, por favor. Señor, si no, me moriría de soledad. Pues ni modo. Me lo tengo que llevar porque eres un niño todavía y no puedes estar viviendo en estas condiciones. Mami, lo tengo que hacer. Ay, hijo. Todo por ti. Espero que digas en mejores condiciones. Te quiero. Bueno, señorito, métete al carro. Vamos a llevarte. ¿Ese carro lleno de moho y ras uños por todas partes? Sí, es que algunos niños se rehusan, pero bueno. Usted no me da tanta confianza. Pero ya que veo que usted es del DIF, está bien. ¡Ah! Espera, ¿qué? ¿Qué es esto? No, espera. Buena suerte. ¡Oye, no, espérame! ¡No me dejes de acá! Rápido, hay que irnos. ¿Juan? ¿Juan? Oh, no, se lo llevo a la policía. Me tengo que ir rápido de acá. Seguro venga a venir por mí. Yo tengo que poner rápido el cinturón de seguridad para irme. Al fin. Porque si no me van a detener la policía, pues peor. Bien. Hora de irse. Bien, ya llegamos. Espero que el señordito se hubiera dormido. ¡No, no se durmió! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Me siento cansado. ¡Ay! ¡Ay, qué haces de niño! Y no salga de ahí. Porque si no, va a haber lo que es la furia del tigre. Voy a ir a buscar a mi compañero Juan. Dios... ¿Dónde estoy? ¿Esto es el parqué? ¿Esto es el parqué? ¿Qué? ¡Esto es el cielo! ¡Ah! ¿Bien? ¿Se cayó? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey niño! ¡Ven acá! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Ay! 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 Abajo de este puente no creo que me encuentre. ¡Feliz Navidad! No me dejaste esa otra opción. ¡Oh! ¡Se puso allí! ¡Oh! Bien. ¿Ya lo moví? ¡Oh! ¿Qué rayos? ¡Se quedó sin batería! Unas... Unas horas después. Bien. ¡Al fin! ¡Tiene batería! ¡Ay! ¡Bien! ¡Estoy viendo ahora mi destino! ¡Hemos llegado! Bien. A ver. Este lugar se pep... ¡Ay! Ok. ¡Ay! ¡Ya tengo que sacar al niño! Bien. Niño fuera. ¿Y qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Ajá. ¿Y esto? ¡Uy! ¡Se ve alto! No creo que este sea el lugar ideal para poner al niño. Quizás... Eh... Debería... Irme. ¡Ah! ¿Qué? ¿Sobreviví? Está suave. ¡Guau! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Se supone que yo soy el secuestrador! ¡Oigan! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Quítenme esto! ¡Uy! ¿Creo que se desolvió? ¡Jefe! ¿Creo que se desolvió? ¡Koala! ¡Ah! ¡Ayúdame! 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 ¡Ahúdame! ¡Nunca vas a ser rival! ¡Da un tigre! ¡Ahúdame! 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 ¡Te voy a dejar vivir esta vez, koala! Pero si vuelves a repetir esto... ¡No la vas a contar! ¡Ay Dios mío! ¡Viene hacia mí! ¡Viene hacia mí! ¡Ven acá, perrito! ¡Viene! ¡Por acá! ¡Oh no! ¡Calle con sin salida! Bueno... Fue... Una buena vida. Me despido de mi primo. De mi abuelo. De mi padre. De mis amigos. De mi peluche. De mi gato. De mi gata. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Eh! Vas a tener el mismo destino que tu amigo. ¡Ah! ¡No tan pronto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me salvaste la vida! Muchas gracias. ¿Qué? ¿Sebastián? ¿Papá? ¡Ay papás con mantequilla! Ese quedó más tonto. ¡Pero papá! ¡Hijo! ¡Ves! ¡Estás acá! Van a saber lo que es la furia. Tengo una idea. Voy a hacer como que soy un fantasma. Ese niño... Todos los niños del mundo le tienen miedo a los fantasmas. Seguramente se van a espantar mucho. Y van a dejar... ¡Ven! En paz. Y voy a... Voy a tener mucho dinero. Por mi hazaña de que escapallé. Me esconderé acá por mientras. ¿Qué fue hecho? Es eso, señor. Y... ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ve perrito! ¡Por acá! ¡Ve! ¡Ok! ¡Wow! ¡Puedo el colo! ¿Pero qué? ¡Ah! 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 ¡Ok! Y seguramente... Los voy a espantar tanto... Que voy a ganar... Mucho dinero... Por mi hazaña... No, pues al revés. ¡Wow! ¡Poder culo! Espera, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ¿Otra? ¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo?